Hola, soy Santiago Botas de Grupo Botix, nuestra división Sin Aves es especialista en ahuyentamiento y control de palomas y otras aves y lo que estamos viendo en la imagen es una figura de un búho realizada en plástico y esta figura tiene la misma efectividad que esta maceta que la acompaña y te lo voy a demostrar en este momento yendo más abajo está lleno de palomas y estas palomas ensucian este techo en la ventana de al lado hay más palomas y se asciendan en ese lugar porque tienen justamente este balcón que les da protección y ahí es donde está nuestro búho que es un recurso de ahuyentamiento visual que es efectivo pero siempre y cuando esté colocado como corresponde nunca atrás de una reja y siempre como complemento de otros elementos o ahuyentadores sonoros o disuasivos mecánicos como pinches y redes entonces ten en cuenta eso este tipo de soluciones generalmente no funcionan solas ahí podemos ver el daño que provocan estas palomas sobre este techo de bronce tan lindo muy bien para más información sobre control de aves ingrese a www.sinaves.com.ar y ahí podremos asesorarlos sobre la mejor forma de resolver su problema de aves lo dejo lo dejo